Está ubicada a unos 20 minutos de la vía principal de Choni. Se trata de la comunidad La Tablada de Sánchez. Este complejo urbanístico fue construido para reasentar a familias que por años vivieron con el deseo de tener una vivienda propia. Porque gracias al presidente tiene una casa donde vivía, una pequeña que no tenía donde vivía, da dos años que en una casa y en otra casa. Gracias a él estamos muy bien, felices. María Valareso con lágrimas en sus ojos recuerda cómo vivió por años a orillas del río Grande. A la orilla del río tenía miedo. ¿Miedo a que tu casa se derrume? Sí. En total son 81 las familias de la zona de influencia del proyecto multipropósito Choni que fueron reasentadas en la comunidad La Tablada de Sánchez. De estas, nueve son de una planta para familias que tienen a un integrante con algún tipo de discapacidad. El resto son de dos plantas. Cada vivienda tiene tres dormitorios, baño, cocina, sala, comedor y patio. Sus habitantes hablan de este beneficio. Yo vivía en lo ajeno, no tenía nada. Para qué voy a decir, no tenía terreno, no tenía nada, por ahí andaba en lo ajeno. De ahí cuando ya se vino el proyecto de Senagua me dijeron que me iba al Estado a regalar una casa y que tenía que venirme para acá y se hizo la realidad. Me siento feliz, ya le digo gracias a Dios y al gobierno y a quienes los ayudaron a nosotros los pobres. El complejo cuenta con todos los servicios básicos, áreas comunales, mercado de abastos, área cívica, parque infantil, canchas deportivas, infocentros, vías internas, una planta de tratamiento de aguas hervidas, servicios que benefician además a 26 comunidades aledañas al proyecto. Ver que estábamos así, nosotros pensamos que nunca vamos a tener una casa, pero ahora que ya veo que es realidad, sí estoy muy feliz. En el lugar se construye la Unidad Educativa del Milenio Carlos María Castro. Con esta se beneficiarán 810 estudiantes de la zona.